Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. El día de hoy vamos a hacer unos huevos cocidos deliciosos, muy sencillos y muy nutritivos. Ponemos a cocer los huevos y los dejamos ahí por alrededor de 7 minutos. A que hiervan y los dejamos ahí. Mientras tanto, vamos a poner aceite en una sartén y voy a poner a asar una rodaja de calabaza, bueno, una rodaja es como una rebanada de calabaza amarilla y un nopalito bien fresco, recién cortado. Lo único que vamos a hacer es que los vamos a salpimentar. Y los vamos a dejar cociendo ahí también. Estos ya están. Ya los vamos a apagar. A mí me gusta, hoy los quiero doraditos, entonces... Vean, qué rico. Ya los voy a apagar, estos ya están. Los huevos cocidos también ya están listos. Ya los tolé, los vamos a partir por la mitad y les vamos a sacar la yema para agregársela a un aguacate que ya tengo aquí machacado solamente con el tenedor. Y sí, vamos a agregar ahí a las yemas solamente. Ya saqué la yema del huevo y dejé así las cazuelitas. Ahora vamos a machacar el huevo junto con el aguacate. Y yo le voy a agregar cebolla morada picadita junto con un poco de cilantro. Y igual revolvemos. Le voy a poner un poquito de mostaza. Si no le gusta la mostaza la puede emitir. Solo es un poquito. Y le voy a poner también salsa macha para que estén picocitos. Una cucharadita. Revolvemos todo. Y la sal a qué hora, pues en este momento le ponemos poquita sal porque la mostaza ya tiene sal. Ahora sí lo revolvemos otra vez. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar los huevos con el batido que ya hicimos. Y ponerlos dentro de la clara de huevo. Y bueno, ya está listo nuestro desayuno. Para rematar vamos a bañar la calabacita con salsa macha. Ya sabe, puede encontrar la receta de salsa macha en este canal si gusta. Y este desayuno ya está listo. Nutritivo, delicioso. Hágalo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!